Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los textos instructivos. Los textos instructivos, como su nombre lo indica, son aquellos que dan al lector las indicaciones o instrucciones para llevar a cabo una acción determinada. Como estos van a ser leídos al pie de la letra, los textos instructivos deberán estar redactados lo más clara y objetiva posible, minimizando el margen de error de interpretación. Algunos textos instructivos se utilizan para dar indicaciones sobre cómo operar un artefacto, cómo manejar una sustancia, cómo implementar un código de normas, cómo preparar cierta receta. Muchas veces estos textos suelen acompañarse de dibujos, gráficos y cierto lenguaje icónico para garantizar la comprensión del mensaje. Algunos ejemplos de textos instructivos son los siguientes. Una receta de cocina, instrucciones para el uso de un electrodoméstico, instrucciones para el uso de alguna medicina o fármaco, instrucciones en un cajero automático, instrucciones para el uso de un electrodoméstico. Las normas de comportamiento en los lugares, por ejemplo en una piscina, las señales de tránsito, advertencias en los laboratorios, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Música Música Gracias por ver el video.